Saludos terrícolas, aquí su amigo el marcianito Wig ha llegado para darles las noticias geek mientras me tomo un squeak y me salió un verso sin mucho esfuerzo. Recuerda suscríbete al canal de mi pana Oli y síguelo en sus redes de Facebook, Instagram y TikTok. Ahora sí, como diría mi pana Snoop Dogg, se prendió esta vaina y empezamos. Si tuviese mi nave en buenas condiciones, estuviese en San Diego, California, cubriendo el mayor evento geek del planeta denominado Comic Con. Aún así, aquí les traigo algunas noticias de lo visto en este evento y otros temas más. El popular juego de rol Calabozos y Dragones tendrá su película Live Action, por lo que se ha mostrado un pequeño video donde podemos apreciar a Chris Pine, Michelle Rodríguez y muchos más en su primer vistazo de vestuario. Con el pasar de los meses, de seguro tendremos más información de este proyecto. Bon Bon, Burbuja y Bellota regresan después de haber pasado por meses en el intento de una serie Live Action y posteriormente cancelarla. Se ha decidido realizar un reboot bajo la productora Hanna Barbera. La buena noticia es que una de las mentes detrás del cartoon regresa con Craig McCracken, creador del show, regresando una vez más para dirigir al trío de super heroínas más famoso de los 90. Lo mejor de todo es que no es la única caricatura que tendrá un nuevo reboot con el anuncio de un nuevo show de Mansión Foster para amigos imaginarios. Así que noventeros, prepárense que se viene lo bueno. En Noticias Gamers, recientemente la empresa Nintendo ha solicitado a sus usuarios se limiten en el uso de sus dispositivos ante las altas temperaturas que viven países como España y otros de Europa. Las consolas han alcanzado una alta de temperatura, las cuales han llevado a colapsar las mismas y causar cortocircuitos en el menor de los casos. Así que duale suave a tu Nintendo Switch, varón, o si no, se incendia tu guada. En Noticias Random, el presidente de la actual WWE, Vince McMahon, se retira del ojo público, ya que se lo ha vinculado con escándalos sexuales y de extorsión, con cuatro ex empleadas del gran imperio luchístico. De momento su hija, la diosa jugosa suculenta Stephanie McMahon, es quien quedará a cargo de la compañía hasta que se termine la investigación de su padre. Vince Piggín, ¿qué habrás hecho? Y ahora sí, prepara para mojarte como lo hizo Oli cuando se enteró de esta noticia. La recordada serie de los mutantes más famosos del cine y la televisión volverán. Los X-Men fueron uno de los más grandes anuncios que Marvel ha dado en la reciente entrega de la San Diego Comic Con. X-Men 97 se ubicará, como su nombre lo indica, en 1997 y continuará con la historia original. Si la memoria te falla o todavía no habías nacido, la serie animada termina con la presunta muerte de Charles Javier. El profesor X se despide de sus mutantes antes de desvanecerse y emigrar de la tierra con Lilandra Neramani. El grupo de superhéroes ahora estará bajo el mando de Magneto. Marvel Studios mostró las primeras imágenes de la serie que mantiene la misma estética de la original. El reparto incluye a Cyclops, Wolverine, Storm, Beast, Jean Grey, Rose y Júbilo. Entre los villanos se encuentran Mr. Sinestro, Calixto, Sebastian Shaw, Emma Frost y Val Cooper. Otros personajes que debutarán en la secuela serán Nightcrawler, Cable, B-Shot, Morph, Forge y Sunspot. Continuando con Marvel y sus orgasmos de anuncios, el Spider-Verse se expande a un Max. Spider-Man Frischman Year, la serie animada, narrará los eventos ocurridos antes de la película Capitán América Civil War. Como se recordará, el film de los hermanos Russo fue la primera aparición del héroe de Nueva York en el universo cinematográfico de Marvel. El único inconveniente, la serie llegará hasta el 2024 en Disney+. Este recorrido del héroe por sus primeros y desconocidos años incluirá además de una nueva historia. Personajes de vieja data en el universo del personaje tales como Dark Devil, un miembro de los Runaways y Norman Osborn formarán parte de esta historia. Así que a cuidar de tu salud, que es que quieres llegar a ver esta producción arácnida. Y para finalizar con noticias marbelitas, también se anunció una miniserie animada de Iron Groot. El tierno personaje de los Guardianes de la Galaxia nos contará parte de su historia y crecimiento en versión animada y no light action. Algo similar a lo que fue What If, considerando las diferencias en la animación. De todas formas, aún debemos esperar por más información de este tierno arbolito. Y noticias en el eterno tema de DC Comics. Zack Snyder y su universo construido parece que es merengue y no es merengue. El presidente actual de DC Comics, Jin Lee, anunció de manera pública que no se continuará más con lo planteado por el Snyderverso. Dando a entender de esta manera que las ideas posteriores al Snydercat quedarán únicamente para la imaginación. Sin embargo, el reciente tráiler de Shazam mostró escenas del Snydercat, colocándolo como canon definitivo del universo cinematográfico de DC, creando emociones y expectativas para el futuro de la franquicia. De igual forma, se vio un nuevo tráiler de Black Adam, donde pudimos apreciar más escenas de Pierce Brosnan como Doctor Fate y el resto del cast. Lo lamentable del panel liderado por Dwayne The Rock Johnson fue la decepción de los fans, los cuales esperaban un anuncio del regreso de Henry Cavill como el hombre de acero. Medios allegados a la productora Warner indican que el actual protagonista de Witcher no volverá más a trabajar con DC. Desacuerdos económicos llevarían a que esto no se haga realidad. Así que si te estabas haciendo fat facts mentales con el regreso de Cavill o el Snyderverso, mejor que te bajes de esa nube, Baronsh. Como puntos positivos, se liberó un nuevo tráiler con Batgirl como protagonista para el videojuego Gotham Knight. Debo admitir que las imágenes son excelentes y sin duda alguna será muy entretenido. También pudimos ver nuevos títulos de películas animadas posteriores a la recién mostrada Greenlander Beware My Power donde sabremos mucho más de esta nueva línea temporal de productos animados de DC. Y bueno amigos, eso ha sido todo por esta semana. Estuvo bueno el salseo de la Comic Con. Y con esto, nos vidrios. ¡Gracias!